Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, especial devastadoras noticias para Marta Arriesco y Antonio David Flores. Muy atentos porque digamos que todavía colea bastante el asunto con Olga Moreno, esa discusión que tuvieron ambas en redes sociales. Y las redes son muy críticas con Marta de cómo está patrocinando todo lo que ve, ¿no? Lleva varios días publicitando todos los momentos que vive con Antonio David, desde sitios de belleza, viajes, eventos, etc. Pero la noticia es esto, ¿no? Que al parecer Rocío Carrasco estaría encantada de ver todo lo que hace esta mujer y cómo está dinamitando la familia, ¿no? Ella está como feliz de ver que unos se pelean con los otros y de que Olga Moreno está en la situación que está, ¿no? Es como que quiere que Olga Moreno viva lo que ella sufrió según sus propias palabras y las de sus seguidores. También os digo que los gestos denotan mucho cómo es cada persona y si este titular es cierto, pues denota que Rocío Carrasco no es que tenga mucha compasión. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Se calmará en algún momento. Esto solamente acaba de empezar y vamos a ver episodios dantescos este 2023. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme y chao, chao.